Bienvenido de nuevo un día más al canal. Vamos a ver las novedades que han traído a Mercadona. Si todavía no me conoces, mi nombre es Mary y comenzamos con la parte de la perfumería. ¿Por qué? Porque han traído dos nuevas fragancias de Flor de Mayo. Son dos mini o de perfume de 25 ml cada uno que cuestan 1,50€. Estas dos fragancias no tienen absolutamente nada que ver. Una es un frasco en color morado y un olor muy intenso. El segundo es un frasco anaranjado y tiene más olor floral. También te tengo que decir que me he puesto estos dos perfumes cada uno en una de las muñecas para ver qué tal duración tienen. Y continúan teniendo muy poquita duración. Y además el que ha ganado en duración ha sido el de color morado. Personalmente, aún durando más el moradito, creo que me gusta más el otro porque tiene el olor más floral, más fresquito. Pero ya sabes que para gustos, colores y que tienes estos dos perfumitos ahora mismo como novedad. También han llegado cajitas de arcos dentales en los que contienen 60 unidades. Estos arcos interdentales, para quien no lo sepa, es para metérselos entre los dientes y de esta manera limpiarlos y dejarlos mejor que los tenemos. Es una ayuda para luego el cepillado. El precio que tienen es de 1,80€. Por cierto, paro un momentito el vídeo porque no sé si me estás viendo estas uñas tan preciosas. Pues son también de la perfumería. Estas cuestan 4,50€. Y las tienes allí y son unas francesitas preciosas. Son de plástico y me las he puesto con el pegamento que llevan y que además dura mucho. También han llegado unos aros protectores para dedos. Por si nos hacemos algo, algún cortecito, alguna cosa y demás, pues de esta manera llevarlo más protegido. Son transpirables. Y además de llevar 6 unidades, cuestan 2,80€. Nueva hamburguesa. Esta está en la zona de los platos preparados. Y además de que es súper fácil de preparar ya que es calentar un minuto y medio al microondas. También me parece una buena idea para poder llevarte como comida algún día excepcional para el trabajo. O si quieres llevarte algo en vez de un sándwich, pues bueno, esta es una hamburguesita que está bien preparada. Que cuesta 2,50€. Por lo que he podido ver, esta hamburguesa además de llevar la carne, lleva el bacon, el queso cheddar, una salsita y poco más. En la zona de los yogures también hay un pack de yogur griego, en este caso de sabor a limón. Cuestan 1,30€. Y en total llevan 6 unidades estos packs. Así que si eres amante del limón, pues que sepas que tienes este tipo de yogures ahora para probar. Por cierto, por si tenías alguna duda, estos yogures sí, llevan azúcar y además leche entera. En el tema chicles, no sé si te acordarás que sacaron una novedad que eran unos chicles que eran adelgazantes, que se suponía que te ayudaban en el tema de dieta y demás, tomándote estos chicles. Cosa que yo personalmente es una de las cosas que jamás creí en ellos, por eso no los he comprado. Así que de chicles y demás, esta vez han innovado con una cosa que creo que tenían que haberlo traído hace ya tiempo. Y es chicles surtidos. Han llegado unos nuevos paquetes en los que vas a encontrar chicles sabor a hierbabuena, menta fuerte y menta suave. Van en total 48 chicles, son sin azúcar y cuestan 1,40€. El problema que yo veía en Mercadona es que la mayoría de chicles venían en un solo paquete, con el mismo sabor y al final, pues personalmente yo a veces que me aburro y quiero cambiar de sabor y me toca comprar otro paquete. Sí que es verdad que hay algunos, como son los grandes, que sí que iban mezcladitos, pero tampoco veía mucha variedad. Así que esta innovación está muy bien. Ya llega el otoño y con él vienen las calabazas. Ya están aquí las calabazas, que por cierto, en nada es Halloween, así que en nada va a llegar a Mercadona las cositas de Halloween. Y te recuerdo que si no estás suscrito al canal, suscríbete para no perderte ninguna de las novedades, porque en nada va a llegar todo lo de Halloween y demás y por supuesto que te lo voy a estar enseñando. Así que han llegado estas calabazas para asar, que te las vas a encontrar enteras y también en mitades. El precio del kilo es de 1,65€ y si te gustan las calabazas más alargadas, pues también las han traído ya. Este tipo de calabazas cuestan 1,45€ el kilo y pasa exactamente igual. Te la vas a encontrar la calabaza entera para poder comprarla o a mitades. Que en este caso una de las mitades que vi costaban 0,92 céntimos para que te hagas una idea de lo que te puede costar una entera. Tenemos un nuevo azúcar mascavado de la marca Hacendado, que lleva 500 gramos este paquete y cuesta 1,50€. Y me dirás, ¿para qué sirve el azúcar mascavado, Mary? Pues yo te lo explico. El azúcar mascavado ayuda a tener los niveles en glucosa más estables en la sangre. Y esto pasa porque es asimilado de forma más lenta por el organismo que el azúcar de mesa. Y además tiene un poder antioxidante, que aporta vitaminas y minerales, mejora el metabolismo y fortalece el sistema inmune. Así que pues es mucho mejor que el azúcar de mesa. Para los peluditos de la casa, adultos, es decir, los perretes, han traído unas latas grandes con salmón y verduras. Este bote lleva 1,230kg y tiene un precio de 1,25€. ¿A dónde vamos? Al horno, porque han traído unas empanadillas rellenas de carne mechada. Estas empanadillas las podemos coger nosotros mismos porque están en la zona del horno donde están los cajoncitos estos que abres. Y tú con unas bolsitas pues te coges ya la cantidad que quieres. Y el precio que tiene cada una de estas empanadillas es de 1,10€. Y aquí vienen las novedades que más me han llamado la atención y han sido los fideos instantáneos de la marca Zendado que los han cambiado. Es decir, antes eran de esta manera que ponía yakisoba, pollo, frango y además había que poner agua hirviendo en 3 minutos y después ya comer. Aquí lleva de cantidad 80 gramos y la verdad es que mi mercadona estaba de dos sabores. De sabor pollo y sabor a curry, teniendo un precio de 1,10€. Bueno, pues ahí ya viene la novedad. Y han sido estos nuevos fideos instantáneos sabor a pollo frango. A ver, ¿qué ha pasado aquí? Vamos allá. Bueno, pues que estos nuevos fideos que estáis viendo están en dos sabores más. Tienen sabor a gamba también, sabor a picante y además cuesta 75 céntimos. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa entre este y este? ¿Qué es el que he visto que había del mismo sabor? Bueno, pues empezando además de por el precio, ya que este es más económico, me he dado cuenta de que este lleva 65 gramos, este lleva 80, ya estamos viendo que es más barato, pero también lleva menos cantidad. Por lo que estoy viendo, los ingredientes son prácticamente iguales. También te voy a enseñar la tabla nutricional de cada uno para que veas la diferencia. Como la forma de preparación es la misma, voy a abrir este por un lado y luego este por otro y vamos a ver realmente cuál es la diferencia que tienen entre ellos. Ya nada más abrirlo, fíjate lo que te vas a encontrar. Este es el nuevo, ¿vale? Y mira por dentro cómo es. Y este es el yakisoba, el que tenían ya allí también de la marca Zendado. Mira. Este es el interior, que sí que parece más parecido, pero este que es el yakisoba, que es el que tenían ya, pues lleva también una salsita. Lo preparo y seguimos con la conexión. Continuamos con la preparación. Lo que he hecho ha sido echarle agua hirviendo a cada uno de los botecitos y dejarlo durante 3 o 4 minutos tapados, uno con su tapa que lleva y el otro con su tapita de metal que llevaba. Los tengo ahí preparándose y te tengo que decir que he visto ya una diferencia que no me había fijado y es que en uno no hace falta ya quitarle el agüita que has metido, hay que removerlo y ya prepararlo para comer. Y el otro sí que hay que escurrirlo. El otro al llevar la tapa de plástico, esta tapa lleva unos agujeritos y con esos agujeros al volcar lo que es el producto va a caer el agua sobrante. Así que ya es una de las diferencias que he visto entre ellos y ahora ya solo queda probarlos y decirte pues a ver qué tal está cada uno. Ha llegado la decisión final. Aquí tenemos ya los dos, ya los tengo preparados. Fíjate cómo ha quedado. Este tiene de momento más colorcito. Este es el yakisoba. Y este pues ha quedado como más sopita. Porque como le queda un poquito de caldo, el yakisoba ha sido el que le he quitado todo el caldito y el que es nuevo es el que se le queda algo de caldito y demás. Creo que voy a probar primero el nuevo, que es el que queda como una mini sopita. Te lo voy a enseñar bien porque es este para que lo veas por si tú también lo quieres probar en casa. Y me hubiera gustado coger palillos chinos, pero como no tengo y además no tengo esa maestría para poder utilizarlos, pues me voy al tenedor de toda la vida. Así que voy allá. Tiene un poquito de sabor. Se nota el caldito, como el caldo de pollo que venden de Mercadona, pues se notan los fideos de esa manera. Unos fideos con un poco de caldito, de este de pollo que tienen y poco más. No tiene tampoco exagerado sabor. Se ve un poquito la zanahoria. Se ve por aquí los trocitos de zanahoria y demás. Pero bueno, para comer un día no está mal. Cantidad lleva bastante. La verdad es que creo que te puedes quedar bastante saciado porque el bote, la verdad, es que es bastante grandecito. Y vamos a comparar esa novedad que ha llegado junto con este yakisoba, que era el que ya había. Y a este lo que he hecho ha sido añadirle el sobrecito que has visto anteriormente, que es el sabor a las hojas, si no me equivoco. Y vamos allá. Este sí que son fideos secos. Aquí sí que es verdad que también ponía lo de la zanahoria y también voy viendo los trocitos al igual que el otro. Los trocitos también se ven. Son los mismos trocitos pequeños de zanahoria y demás. Y ahora vamos con el sabor. Sinceramente, los veo a los dos prácticamente igual. El único cambio que he notado ha sido ese, que este pues tiene un poquito más sabor a soja, a lo que llevaba de bolsita, si no hubiera tenido muy poco sabor. Y el otro se inclina más al caldo de pollo de toda la vida. Y ahora vamos con la decisión. Bueno, pues si te tienes que comprar uno de los dos, yo personalmente te recomiendo el nuevo. Este. A mí me ha gustado más. Pienso que es más plato así como hasta para mediodía, porque lleva así un poquito de caldito y demás. Está muy bueno. Y este pues no está mal, pero creo que este lo veo como un poco más completo. Ya sabes que para gustos, colores. Así que déjame saber en comentarios si ya has probado alguno de estos. ¿Qué tal te han parecido? Si has probado el de gambas, si has probado el que pica. Yo he cogido estos porque han sido los más parecidos que he visto entre ellos. Y con esto me despido ya de las novedades, pero estate atento porque van a venir muchas más. Y yo voy a estar aquí para enseñártelo. Así que, ¡hasta el próximo vídeo!